El senador Gustavo Bolívar propuso que los congresistas donaran su sueldo para ayudar a los damnificados. Les recuerdo que los congresistas en estos momentos están ganando 14 millones de pesos de gastos de representación que no están utilizando ya que están legislando desde la casa. O sea, le están robando esa plata a usted y usted feliz defendiéndolos. Lo dije ayer y me ratifico. No existe nada más obtuso, cínico, indulgente y tolerante con la ineptitud que un uribista justificara a Iván Duque con el desastre de Providencia ante la negativa de evacuación cuando tuvieron cuatro días para hacerlo. Y el argumento de los uribistas es que el archipiélago no se podía evacuar. Ah, no. No podían enviar los buques de la Armada a evacuar por lo menos a la población más vulnerable. No podían abastecer de agua y víveres adelantándose a las necesidades que iba a dejar el paso del huracán. Es que, al contrario, entraban turistas a lo loco. Desde el día viernes, el centro de vigilancia de huracanes en la Florida lanzó la alerta, pero el gobierno no hizo absolutamente nada. No ha hecho nada en el Chocó, nada en Nariño, nada en el Cauca, nada con el agro, nada con los campesinos, nada por la paz, nada con el narcotráfico y las bandas delincuenciales. Al contrario, ha permitido que las disidencias y otros grupos armados copen los espacios que las extintas FARC dejaron disponibles para que a propósito esta guerra siga y se perpetúe. Pero, volviendo al Congreso, al disfuncional Congreso, ahí tenemos a la Badaluque de Paloma Valencia presentando importantes debates y proyectos de ley para que se declare al café como bebida nacional. Bravo, Paloma, bravo. Y siguiendo con el Congreso, pues la representante del Partido Verde, Juanita Gobertus, la misma del Partido Verde que dijo que aunque Uribe haya participado en crímenes de lesa humanidad, pues se le valoraba que durante su gobierno, pues haya bajado los porcentajes de homicidios y de secuestros. Aquí tengo un video donde refuto bien esas cifras y explico por qué el gobierno de la seguridad democrática fue un completo fracaso. Señora Juanita, ojalá su paso por el Congreso le haya funcionado para comprender que ningún resultado conseguido a base de una premisa ilegal se puede considerar como legítimo. Ahora sí se puede ir al Partido Verde a seguir dividiendo y hacerle campaña a Sergio Fajardo para que el uribismo en cuerpo ajeno siga gobernando este país. Pues sí, señores, este jueves 19 de noviembre hay paro y se llevará a cabo en varias ciudades del país y contará con la participación de organizaciones sindicales y sociales, entre las que se encuentran la CUT, la CGT, la CTC, por supuesto, FECODE, USO, la Coordinadora de Organizaciones Sociales, la Cumbre Agraria, Dignidad Agropecuaria, la UNES, van a estar también los afrodescendientes, diferentes organizaciones de derechos humanos, el SINOP, el Sector de la Salud, el Periodismo Alternativo, los Movimientos de Mujeres, la Confederación Nacional de Pescadores, también los recicladores, el Movimiento Ambientalista y también pues el Comité de Defensa del Páramo, entre otras más. Pero, ¿sabe quién falta? Sí, usted. Súmese al paro, señor o señora, asómese por su ventana y mire el paraíso de inmundicia social que tiene enfrente. Hoy Colombia oficialmente entró en recesión por primera vez desde 1999 a causa de la parálisis provocada, obviamente por la pandemia del COVID-19, pero también por la falta de políticas públicas económicas que contengan todos los efectos negativos de esta pandemia. ¿Y por qué entramos en recesión? Pues lo entramos gracias a que registramos por un segundo trimestre consecutivo una contracción del PIB. Esto lo confirma el mismo DANE. Pero la cosa es más grave, ya que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, a la cual entramos hace dos años, ¡qué vergüenza! Pues sacó un informe sobre empleo llamado Seguridad Laboral y la Crisis del COVID-19. El peor país en desempleo es Colombia. Hay un estancamiento de consumo, hay deflación, quiebre de empresas, agricultores desahuciados, hay los peores índices. A esto súbele que Colombia es uno de los países con la peor calidad de vida del mundo. En Latinoamérica, solo superado por Perú y Venezuela, que ni medición tiene. En Latinoamérica, el único país que se rescata es Uruguay, el cual tiene un puntaje de 124 puntos, México tiene 120 y Ecuador tiene 123 según NUMBEO. Pero no solamente nos ganan en eso y en fútbol, que es lo más banal e irrelevante. Nos ganan en educación, nos ganan en vías, nos ganan en salud y, como lo dije, en calidad de vida. Pero esta crisis solo va a afectar a los colombianos de a pie. El colombiano que no va a poder conseguir empleo, el que no va a poder estudiar, que no va a poder comer tres veces al día. Ya que los bancos colombianos tienen un colchón de más de 92 billones de pesos. Y esto lo confirma descaradamente el superintendencia financiero, el señor Jorge Castaño. Muy orundo, salió en la revista Semala, planteando que si bien hasta el momento los bancos han administrado bien el impacto de la pandemia, pues hay que estar alerta. Corruptos y ladrones son lo que son. Bueno, gente, en una nueva sección de Peinando Dedos. Este turno es para el representante a la Cámara por el Departamento del Huila, el señor Jaime Felipe Lozada Polanco, del Partido Conservador, partido aliado del Centro Democrático en el Congreso. Este señor es víctima de las FARC, algo que hay que reconocer y respetar. Es hijo del congresista Jaime Lozada, asesinado por las FARC en el año 2005 y la de la execuestrada Gloria Polanco. Y es que el señor apoya la guerra, apoya la venganza como método para desahogar su odio. Se puede llegar a entender, pero es injusto en cuanto a que se demuestra que el combustible verdadero de la guerra no es el narcotráfico, sino es la venganza. Así que, señores, hagan su guerra, pero solitos, o vayan ustedes y líbrenla. No involucren a los más desfavorecidos. Esta mañana escribió en Twitter, quienes aprovechan la tragedia de la Chirpiélago para hacer política merecen el repudio de la sociedad. Le respondí que repudio con ellos, los corruptos del Centro Democrático y sus bancadas, que tienen al país como lo tienen. Se armó una discusión un poco insulsa, hasta que me aseguró que yo era un áulico y un auxiliador de terroristas. Sale del país cual cobarde porque no tiene la valentía de defender y sostener lo que yo digo en Colombia, y ahí finalmente me trata de cobarde, para consiguiente decirme que yo sufro del síndrome de Estolcolmo. Empecemos por el final. El señor indica que yo sufro del síndrome de Estolcolmo. Algo técnica y psiquiátricamente imposible, ya que el síndrome de Estolcolmo es un término utilizado para describir una experiencia psicológica paradójica en la cual se desarrolla un vínculo afectivo entre los rehenes y sus captores. Algo absurdo e imposible, ya que yo nunca he sido secuestrado. Sí he sido víctima de la violencia, de la guerra, pero no de las FARC. Aunque un integrante del Centro Democrático dijo que a mi papá lo habían matado las FARC. Razón por la cual, pues, el señor será llamado a declarar en ese proceso. A un primo sí lo asesinaron las FARC en la toma en Atacaima en 1998, y a otro tío lo mataron los paramilitares, pero en lo absoluto siento empatía por los criminales o por algún grupo al margen de la ley. Marché innumerables veces en contra de las FARC, en contra del secuestro, y usted me llama auxiliador de terroristas. Yo no lo voy a demandar, pero lo que usted hace es criminal. Usted no sabe si usted puede exponer a mi familia producto de su aseveración. Querer la paz no me hace ni guerrillero, ni terrorista, ni comunista. Mejor señor, deje el resentimiento, y como dije, la venganza es el verdadero combustible de la guerra. Gente, por último, quiero agradecerles por todo su apoyo. Hoy llegamos a 100.000 suscriptores, y pues estoy muy feliz. Y les voy a contar algo. Hace cuatro años, cuando hice mi primer video, un desastre, pero no porque yo lo creyera así, sino porque algunos me lo hicieron saber, dejé de hacerlo por un tiempo, pero sentía o tenía una corazonada. Yo sentía que lo hacía bien, que tenía unos ideales que compartir y una lucha que dar. Entonces decidí volverlo a hacer, y mi primer video, pues, inaugurando este canal, fue hace dos años y medio. Hoy, este canal cumple o logra los 100.000 suscriptores. Mi página de Facebook también está pasando los 160.000 seguidores. Así que, gente, reflexión. Nunca prestes atención a los malos comentarios. Y si quieres, hazlo. Pero solo para mejorar. Nunca pares. Puedes lograrlo. No para apacallarles la boca a las personas que no crean en ti, sino para que sigas adelante con tus sueños, porque claro que los puedes lograr. A todos ustedes, muchas gracias por haber visto esto de Otorreacción. Nos vemos el viernes. Otorreacción.